Buenos días con todos, profesores, profesoras, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Jorge Ramírez, soy de la dirección de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa y el día de hoy voy a ser el facilitador de este taller. Me están acompañando también aquí Gabriela Álvarez y Michael Sow, también de la dirección. Y para iniciar este taller quisiera comentar que ya se está grabando esta sesión. Esta sesión, la grabación de la sesión la vamos a colgar luego en nuestra página de Innovación Educativa y le vamos a pasar luego el enlace. Otro punto importante a aclarar antes de iniciar es que, como se les ha mencionado anteriormente, este taller se puede convalidar con horas de capacitación, por lo que más o menos una media hora antes del final les vamos a compartir un enlace para que registren su asistencia, su participación. Entonces, este taller tiene una duración de dos horas hasta el mediodía y más o menos media hora antes les vamos a mandar un enlace para que puedan registrar su participación. Bien, entonces, por cierto, esta presentación que se está compartiendo es una pequeña presentación solamente ilustrativa de los contenidos que vamos a ver. La pueden descargar desde aquí de la misma pantalla del Collaborate. En la parte superior derecha tienen un botoncito con una flecha hacia abajo que dice descargar. Si le dan clic a ese botón van a poder descargar esta presentación. Bien, entonces vamos a dar inicio. Primero voy a repasar un poco esta presentación para poder revisar los contenidos que vamos a ver y luego voy a proceder a iniciar una presentación en vivo, es decir, desde la misma aula virtual de los contenidos que vamos a ir revisando. Entonces, esta primera sesión es una sesión bastante introductoria. Vamos a revisar varios conceptos básicos de Ultra. Es decir, este taller en realidad está dirigido a una amplia base. Entiendo que hay profesores aquí que de repente ya tienen bastante experiencia utilizando Ultra. De repente algunos no tanto. De repente algunos recién están iniciando o son nuevos, etc. Así que este taller en realidad les sirve a todos. Vamos a revisar también algunas novedades que han salido en la plataforma este mismo año. Y aquí en la sesión 1, como podemos ver, vamos a revisar algunos conceptos como lo son la vista general de la experiencia Ultra, qué son módulos, qué son carpetas, qué son documentos. Vamos a ver cómo crear y modificar algunos contenidos. No desde la perspectiva de contenidos avanzados, digamos así como se ven en los cursos Blended, sino básicamente para que ustedes sepan ubicar y utilizar las herramientas básicas que tiene el aula virtual en caso de se encargar algún tipo de contenido en su curso, ya sea un video, un archivo, texto, un documento, etc. Vamos a ver también una función que podemos habilitar para que los estudiantes hagan un seguimiento propio de los contenidos que van revisando. Vamos a ver cómo podemos copiar contenidos de un curso a otro en Blackboard Ultra. Y ya al final vamos a ver con un poco más de profundidad lo que es algunas actividades, actividades para evaluación que son foros y tareas individuales. Y después vamos a entrar también en lo que es actividades grupales. Vamos a hablar un poco de qué son los conjuntos de grupos, cómo se crea un grupo de alumnos, cómo se asigna un grupo a una tarea y cómo se crea una actividad grupal. Esta es entonces la agenda que tenemos para el día de hoy. De repente a medida que vamos avanzando cada uno de estos temas podemos ir resolviendo algunas consultas, pueden ir dejándolas en el chat y de igual forma al final de toda la explicación estoy seguro que nos va a quedar un espacio para que podamos resolver algunas consultas. Escuché que hay una mano levantada. Ok, parece que no. Bien, entonces eso es lo que tenemos en la sesión del día de hoy, sesión 1. Luego, el día miércoles de esta semana también, el día miércoles vamos a seguir con la sesión número 2, que ya son herramientas un poco más avanzadas. Vamos a ver herramientas de mensajería, todo lo que tiene que ver con creación de sesiones de videoconferencia en Collaborate Ultra. Vamos a ver también una funcionalidad de toma de asistencia. Vamos a revisar un poco las estadísticas que podemos tener en el aula virtual. Y vamos a ver un tema también importante que enlaza con el tema de hoy, que es la parte de creación y evaluación con rubricas. Esta parte enlazaría con lo que vamos a ver hoy día de la creación de actividades, ya sea individuales o grupales. Pero lo hemos pasado para la siguiente sesión porque es un tema un poco más amplio. Y para finalizar con este taller, que tiene tres partes, tres sesiones, en la sesión 3, que va a ser el día lunes 6, la próxima semana, vamos a ver todo el tema de cuestionarios. ¿Sí? Cuestionarios es un tópico, digamos, avanzado en el aula virtual y por eso hemos querido hacer una sesión exclusiva para ver el tema de cuestionarios porque hay muchos puntos de interés ahí involucrados, lo que es creación de preguntas, creación de cuestionarios, bancos de preguntas, habilitación de los cuestionarios. Entonces, eso lo vamos a ver en una sesión exclusiva. Entonces, esta es una vista general a lo que vamos a ver en este taller, ¿no? Recapitulando un poco, son tres sesiones. El día de hoy es una sección de conceptos básicos y luego vamos a profundizar un poco en lo que son las tareas, tanto individuales y grupales, ¿no? Nuevamente quisiera repetir que en la parte superior derecha de sus pantallas van a encontrar un botón que dice Descargar, que es el que tiene la flechita que apunta hacia abajo, justo arriba de esta presentación, para que puedan tener estas diapositivas, ¿no? Bien, entonces, ahí van a encontrar también aquí un gráfico, ¿sí? De cómo es el flujo para crear un curso en Ultra. Vamos a ver, antes de iniciar también este video introductorio, algo importante también que quisiera resaltar antes de empezar con la presentación en vivo, es que nuestra dirección, ¿sí? La dirección de Aprendizaje Digital, brindamos todas las semanas, todos los días de la semana, asesorías sobre el uso del aula virtual, ¿no? Entonces, para los que conocen o no conocen de estas asesorías, solamente a modo de recordatorio, quisiera aprovechar para comentar que damos asesorías en el uso del aula virtual, sobre todo los temas que vamos a ver a lo largo de estas tres sesiones, o de cualquier tópico que ustedes encuentren a medida que van utilizando el aula virtual, ¿no? lo pueden comentar. Si tienen alguna dificultad o alguna consulta en cuanto al aula virtual, pueden ingresar a estas asesorías. Voy a poner ahorita en el chat el enlace para que puedan revisar la información. Y estas asesorías son los días... Ahí está, Gavir lo ha puesto. Gracias. Estas asesorías son los días lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a mediodía, y los días martes y jueves, de 3 a 5 de la tarde. ¿Sí? Son de lunes a viernes, todas las semanas. Todas las semanas a lo largo del año. No solamente es por inicio de ciclo, o por apertura de cursos, no. Todas las semanas están disponibles estas asesorías. Repito, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, y martes y jueves, de 3 a 5. ¿Sí? Ustedes se conectan en esos horarios, y siempre van a estar ahí conectados nuestros asesores de experiencia de aprendizaje para poder apoyarlos en cualquier consulta o dificultad que puedan encontrar en el uso del aula virtual. ¿Sí? Ya sea tanto del aula virtual ultra, o si todavía están utilizando en alguno de sus cursos el aula virtual en experiencia original, también pueden realizar sus consultas. De ser el caso. ¿No? Bien, entonces, sí, el horario es lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, y martes y jueves, de 3 a 5. Y pueden revisar esa información en el enlace que está en el chat. Ahí van a encontrar el horario, y van a encontrar el enlace para que se puedan conectar. ¿No? Bueno, y muy aparte de eso, vamos a continuar entonces con la sesión 1 del día de hoy. Y antes de ello, pueden dar un minuto para compartir mi pantalla. ¿Sí? Bien, creo que ya se está viendo. Entonces, vamos a ver este pequeño video a modo de introducción. Te presentamos la nueva experiencia del aula virtual con Blackburn Learn Ultra. Blackburn Learn Ultra cuenta con un diseño sencillo e intuitivo que te ayudará a navegar fácilmente y encontrar la siguiente información. La pestaña Cursos muestra la lista de asignaturas en las que estás matriculado. Tiene dos opciones de visualización, como Mosaico o Lista. Dentro de cada curso, podrás revisar detalles como las unidades, anuncios, notas y mucho más. Conéctate a tus sesiones en vivo o revisa las grabaciones de tus clases. En la barra lateral izquierda, selecciona Videoconferencia o en la página principal, Sala de Videoconferencia. Aquí verás las clases que tengas programadas. Para revisar las grabaciones, ingresa al menú y selecciona Grabaciones. Aquí se visualizan las clases de la última semana. También puedes revisar las grabaciones de meses anteriores, ingresando desde Mis Grabaciones en la barra lateral izquierda. Con Blackburn Learn Ultra, tendrás la opción de una vista de galería en las videoconferencias, con lo que podrás ver a la mayor cantidad de tus compañeros de clase a la vez. Haz preguntas a tus profesores mediante el foro de consultas. También podrás acceder a todos los materiales de clase y bibliografía del curso. Además, en la pestaña Flujo de actividades, podrás ver todo lo que tus docentes publican como nuevos anuncios, calificaciones, documentos y mucho más. Puedes realizar el avance de tus notas en cada curso desde la pestaña Calificaciones. En Calendario, se muestra la lista de tareas pendientes. También puedes agregar nuevos eventos y actividades. Finalmente, la nueva pestaña ASIST te permite acceder a todos los servicios que te ofrece la UPC como biblioteca, laboratorios virtuales, tutorías, entre otros. Bien, entonces, como había comentado, ahora vamos a pasar a una presentación en vivo de los contenidos de esta sesión número 1. Antes de entrar a un curso, lo que quisiera comentar es que a nivel de nuestra página de la institución, es decir, la página que aparece cuando nos logueamos al aula virtual, ya estamos navegando en la experiencia de Blackboard Ultra. Independientemente si los contenidos de los cursos que estamos dictando están ya sea en Blackboard Ultra o de repente todavía, si nuestro curso está en Blackboard original, a nivel de página institucional, ya todos los usuarios, tanto administrativos como docentes, nos encontramos en la navegación Ultra. Entonces, esto posiblemente ya hayan ustedes tenido la oportunidad de revisarlo siempre, pero de todas maneras, vamos a hacer un repaso rápido acerca de los enlaces que podemos encontrar aquí. Tenemos nuestra página institucional que es el primer enlace donde vamos a poder ver todas las noticias de la universidad. Esta información, por cierto, varía si el usuario que se conecta es un alumno o es un docente o es un administrativo. Tenemos esta sesión de noticias. Luego tenemos nuestro perfil. Aquí podemos colocar nuestra foto. Si colocamos aquí nuestra foto, ya cada vez que, por ejemplo, hagamos un comentario en un foro o alguna otra participación en la área virtual, va a aparecer aquí nuestro... va a aparecer con nuestra foto. Tenemos esta sección que es importante, que es el flujo de actividades. Esta sección existía en el Blackboard original, pero estaba un poco escondida. Ahora aquí está mejor posicionada. Este flujo de actividades les da a los usuarios de todos tipos, alumnos y docentes también, nos da un resumen de las actualizaciones que se van realizando en cada curso. Por ejemplo, si nosotros colocamos un anuncio en nuestro curso o habilitamos una nueva tarea o cargamos un nuevo contenido, cuando nuestros estudiantes ingresen al aula virtual, sin necesidad de que hayan ingresado al curso, les van a aparecer esas actualizaciones en esta sección de actividades. Entonces, y al darle clic, estas noticias también funcionan como una especie de acceso directo. Si le dan clic a cualquiera de las noticias que están acá, los va a llevar directamente al curso en donde esa actualización ha sido publicada. Luego, aquí tenemos nuestra pestaña de cursos. Aquí vamos a poder ver todos los cursos en los cuales estamos inscritos. De esta forma. Como podrán ver ustedes, aquí hay algunos cursos que tienen un color, aquí en la parte izquierda. Hay algunos que tienen color, como por ejemplo este que está acá, y hay otros que están así en gris. ¿Esto por qué? Esto es porque los cursos que están en gris son cursos que tienen el formato de la experiencia de Blackboard original. Y los que tienen algún color, no necesariamente es morado, puede tener otro color, son cursos que están en la experiencia de Blackboard Ultra. Entonces tenemos esta vista de lista, tenemos esta vista de ventana. Estas imágenes, por cierto, son por defecto, que le asigne el aula virtual. Ahora, si nosotros tenemos aquí bastantes cursos, una lista de bastantes cursos, y quisiéramos tener al principio los cursos que estamos dictando, aquí a la derecha tenemos esta estrellita, que le podemos dar clic para colocarlo en favorito, y así ese curso va a estar en la parte superior. Luego, tenemos nuestra pestaña de organizaciones, que básicamente es idéntica a la pestaña de cursos. solamente para hacer una aclaración, por si alguien no lo sabe o no lo tiene muy claro, una organización es un espacio bastante similar a un curso, digamos, es igual a un curso en un 90-95%. La única diferencia, digamos, vendría a nivel de... Es una diferencia administrativa, por decirlo así. Los cursos, ¿no? Son espacios que están destinados a tener estudiantes, es decir, alumnos, ya sea de pregrado, de EP, de posgrado. Entonces, los cursos son espacios donde interactúan docentes y estudiantes, ¿no? Mientras que las organizaciones son espacios más bien internos, ¿no? Las organizaciones, si es que en algún momento ustedes han estado inscritos en alguna, puede ser que sean por algún taller, alguna capacitación, ¿no? Entonces, organizaciones son espacios donde interactúa personal interno de la universidad, ¿no? Administrativos y docentes, pero no hay estudiantes, ¿no? Eso básicamente es la única diferencia porque a nivel de funcionalidades funcionan igual, ¿no? Es decir, en una organización también podemos tener contenidos, también podemos tener foros, también podemos tener tareas, mensajes, anuncios, etcétera, Todo igualito que un curso. Solamente varía el lugar en donde están, en donde los vamos a encontrar en nuestra Aura Virtual, ¿no? Tenemos aquí también un calendario general donde si gustan pueden agregar actividades aquí o eventos en este botón de más que está en la parte superior derecha. Luego tenemos una zona de mensajes, ¿no? Que lo vamos a ver también un poco más en la sesión número 2, ¿no? Que son los mensajes a nivel de curso. Tenemos aquí calificaciones, esto es más útil para los alumnos porque aquí les figuran a ellos los cursos en los cuales están inscritos y calificaciones obtenidas en los trabajos que han sido configurados de tal forma, ¿no? Y bueno, estas últimas enlaces son para administradores que son el usuario que tengo yo. Bien, entonces, este es un overview rápido de los enlaces que podemos tener aquí, ¿no? Ahora sí voy a entrar a un curso. Aquí tengo mi curso que está en blanco ahorita. Este es un curso en ultra, ¿no? Limpio por decirlo de una forma. Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos de lo que podemos encontrar aquí. Como verán, la principal diferencia con un curso en Blackboard original es la disposición de los enlaces que tenemos. En el Blackboard original teníamos los contenidos al lado izquierdo y al darle click podíamos ver qué contenía cada enlace, ¿no? Aquí en Ultra es distinto. Ahora todos los contenidos están aquí en la parte central y al lado izquierdo lo que vamos a tener es una serie de accesos directos a diferentes herramientas del curso, ¿no? Como la lista de participantes, los grupos y, bueno, otros accesos directos como también a la sesión de videoconferencia, a la funcionalidad de asistencia, funcionalidad de anuncios, bancos de preguntas para cuestionarios, ¿no? Pero en su debido momento y dependiendo del tema que estemos tocando vamos a ir conociendo cada uno de estos enlaces, ¿no? En la parte superior de forma horizontal también tenemos una serie de pestañas siendo la principal la pestaña de contenidos, ¿no? Tenemos aquí también el calendario, tenemos un acceso directo a debates, que no es otra cosa que los foros, tenemos un acceso directo a nuestro libro de calificaciones o, como se conocía anteriormente, centro de calificaciones, tenemos también un acceso directo a la mensajería y, finalmente, a un módulo de estadísticas, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos un curso en blanco, posiblemente, muchos de ustedes si dictan algún curso blended o algún curso incluso que es presencial, puede ser que reciban un curso que ya tenga contenido cargado previamente, ¿no? Que ya tenga aquí alguna información, algunos módulos, algunas carpetas, algunos documentos, como puede ser también que no, que de repente es un curso en blanco y ustedes lo hacen desde cero, ¿no? Hay bastantes casos, pero, sea cual sea el estado en el cual ustedes tengan o reciban su curso, es importante conocer algunas herramientas para que puedan cargar contenido, ¿no? Entonces, ya hemos hecho una vista general acerca de la experiencia en Blackware Ultra, ¿no? Más o menos general de dónde podemos encontrar los enlaces que vamos a ver en cada uno y ahora vamos a hablar un poco acerca de estructuras de organización dentro de nuestro curso en Ultra, ¿sí? Es decir, básicamente vamos a hablar de lo que son módulos, carpetas y documentos, ¿no? ¿Y por qué? Porque debemos entender que dentro de un curso en Ultra existe una cierta jerarquía entre los contenidos, ¿no? Y normalmente, por un tema también de buena práctica, deberíamos acostumbrarnos a organizar nuestros contenidos haciendo uso de estas herramientas de forma correcta, ¿no? Ahora, normalmente un curso está organizado, por ejemplo, en unidades, en semanas, en sesiones, ¿no? Pero, vamos a tomar, por ejemplo, uno de estos ejemplos de cómo estaría organizado un curso, vamos a utilizar unidades, ¿no? Voy a hacer un ejemplo utilizando unidades y semanas y para empezar, si se dan cuenta, aquí en Ultra, en la parte central, hay un símbolo de más, ¿no? Cuando ustedes pasan al cursor, se pinta este botoncito que dice más y este símbolo lo van a encontrar siempre antes y después de cada contenido que agreguen, ¿no? Entonces, la forma de agregar contenidos en Blackboard Ultra es simplemente haciendo clic en este símbolo de más, ¿no? Le voy a hacer clic y me aparece una serie de opciones, pero vamos a utilizar en este caso la primera que es crear, ¿no? Le voy a dar clic en crear y tenemos esta lista de elementos, ¿no? aquí vamos a ver estas opciones, tenemos por ejemplo la primera opción que es módulo de aprendizaje, tenemos una carpeta, tenemos documento, enlace, herramientas LTI, paquete de SCORM, ¿no? Esto en la primera sección de elementos de contenido. Luego tenemos la posibilidad de agregar evaluaciones, ya sean exámenes o actividades y finalmente herramientas de colaboración como debate, que como dije al inicio no es otra cosa que los foros, solamente que ahora en Blackboard Ultra a los foros se les conoce como debates y tenemos la herramienta de diario, ¿no? Entonces, para empezar voy a agregar un módulo de aprendizaje, ¿no? El módulo de aprendizaje lo voy a agregar acá dándole clic, digamos que es la herramienta o la opción de jerarquía máxima en el habla virtual, en Blackboard Ultra, es decir, el módulo de aprendizaje va a poder contener dentro de sí mismo carpetas, documentos, archivos, foros, evaluaciones y básicamente cualquier elemento de la lista que vimos hace un momento, ¿sí? Es como la máxima unidad de jerarquía en cuanto a organización de contenidos. No hay otra opción, otro elemento que contenga módulos de aprendizaje, ¿no? El módulo de aprendizaje es el máximo contenedor de elementos. Entonces, por eso, esta herramienta, el módulo de aprendizaje, es ideal para nosotros jerarquizar nuestros contenidos y dándole la función, por ejemplo, de unidad. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí unidad 1, podría ponerle incluso así, vamos a ponerlo aquí visible y lo voy a dar de frente a guardar. Acá está entonces mi unidad 1. Podría yo incluso agregar un módulo previo, ¿no? Y como podrán ver, al momento que yo ya agregué un contenido, en este caso, este módulo de aprendizaje, ahora me aparece el símbolo de más tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, siempre que agregamos un contenido, vamos a tener disponibles estos símbolos de más para crear o agregar contenido adicional en el orden que nosotros lo requiramos. Por ejemplo, ahora voy a utilizar el más, no el que está abajo, sino el que está arriba. Voy a crear otro módulo. Vamos a ponerlo visible y le voy a poner información general. Acá está entonces nuestro módulo de información general. tenemos el módulo unidad 1. Podemos agregar aquí otro módulo que sea unidad 2. Y así, por ejemplo, puedo agregar otro módulo que sea unidad 3. unidad 3. sé que no todos los cursos tienen la misma organización. Esto se puede fácilmente adecuar a la realidad de cada curso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una unidad y en este caso dentro de la unidad 1, mi unidad 1, por ejemplo, en mi curso se va a dividir en semanas. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a crear ahora una carpeta. Voy a poner semana 1 y voy a agregar otra carpeta aquí mismo que diga semana 2. y como se pueden dar cuenta aquí al momento que yo estoy creando elementos dentro de un módulo de aprendizaje no me permite crear otro módulo. Es decir, un módulo de aprendizaje no puede contener a otro módulo. Cada módulo es independiente. Por eso, cuando yo agrego aquí contenido y le pongo crear ya no me aparece la opción de módulo sino ahora bajamos en la jerarquía y solamente puedo agregar desde carpeta. Ahí está. Ahora, por ejemplo, si mi unidad 1 era semanas 1 y 2 y puedo agregar aquí en mi unidad 2 una carpeta que sea semana 3 y una carpeta que sea semana 4. Si mi curso de repente no está organizado en semanas sino en sesiones yo podría no utilizar el nombre semana sino dentro de la unidad hacer carpetas con el nombre de sesiones. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Sí, Juan? ¿Querías comentar algo? ¿Sí, Juan? ¿Querías comentar algo? Sale que se está reconectando. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, como decía si mi curso pues no está organizado en unidades y semanas sino en semanas y sesiones por ejemplo yo podría tener aquí en vez de unidad poner semana 1 y dentro tener sesión 1 sesión 2 o las que sean necesarias. ¿No? Pero lo importante es reconocer esta estructura ¿no? Esta jerarquía esto nos va a ayudar a tener bastante organización de nuestro curso ¿no? Haciendo uso de los módulos de aprendizaje como contenedor máximo de elementos y dentro de los módulos podemos ir colocando carpetas. ¿No? Entonces, aquí por ejemplo en información general podríamos poner de repente el calendario del curso el calendario de actividades o cualquier información previa a la sesión inicial que podamos tener ¿no? Incluso a veces en información general podemos poner un un foro de consultas ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí por el momento y vamos a ir acá a unidad 1 ¿no? Entonces dentro de las carpetas ¿no? Si se dan cuenta aquí a la derecha tengo estas flechitas ¿no? Que apuntan hacia arriba y hacia abajo y simplemente dándoles un clic se va desplegando ¿no? Se van desplegando se van abriendo Entonces ahora dentro de la carpeta semana 1 le voy a dar clic aquí al más le doy crear y lo que podemos ver ahora nuevamente ¿no? Reconociendo la jerarquía que se tiene en Blackboard Ultra al yo darle clic al símbolo de más que está dentro de la carpeta como pueden ver aquí ya no me aparece la opción de carpeta es decir así como un módulo de aprendizaje no puede contener a otro módulo una carpeta no puede contener otra carpeta ¿no? Entonces la estructura funciona así ¿no? Carpeta documentos y otros elementos dentro de carpetas carpetas dentro de módulos ¿no? Aquí entonces yo puedo crear por ejemplo un documento ¿no? Podemos poner aquí introducción cada elemento por cierto tiene la posibilidad de en el momento ponerlo visible o lo podemos dejar oculto mientras lo trabajamos ¿no? Esto aplica para todos los elementos de Blackboard Ultra desde módulos hasta documentos y aquí es donde nosotros vamos a poder agregar contenido ¿no? Tenemos diferentes opciones ¿no? Podemos de frente por ejemplo hacer clic aquí donde dice agregar contenido y tenemos este editor de texto ¿no? Suponiendo que había estado pensando que este curso sea ¿no? Por ejemplo de ciberseguridad ¿no? Yo podría poner acá una introducción a mi curso solamente a modo de ejemplo puedo copiar aquí este contenido ahí tengo entonces este texto ahí está y a medida que yo agregue texto también ¿no? De igual forma como en la página principal aparecía el símbolo de más ahora nuevamente está apareciendo aquí ¿no? Entonces yo puedo ir construyendo mis contenidos haciendo uso de este símbolo de más lo cual quiere decir que no necesariamente tengo yo que en un en un solo intento por decirlo así agregar todo el contenido sino que puedo ir agregándolo por partes y complementándolo con otros elementos ¿no? Por ejemplo puedo agregar aquí nuevamente agregar contenido puedo agregar aquí imágenes ¿no? Complementar con imágenes multimedia que si es que yo tengo un video de repente en mi computadora que quiero subir lo puedo colocar puedo agregar también acá video de YouTube ¿no? Y me va a llevar a un buscador donde yo por ejemplo puedo seleccionar un video ¿no? Suponiendo que lo busque acá ¿no? Puedo seleccionar uno de estos de estos videos de YouTube que yo busque puedo elegir si este contenido va a ser como es decir si cuando el alumno haga clic lo va a llevar a una página externa en este caso a la página de YouTube o de preferencia dejarlo así como está para que el video se reproduzca de frente en el navegador donde se está viendo el contenido ¿no? Acá está entonces este video por ejemplo le pongo guardar ¿no? Ahí está por ejemplo está estamos siguiendo con la construcción del contenido podemos agregar aquí más texto ¿no? Esto lo podemos copiar de repente de otro de otro lugar o lo podemos incluso digitar también ¿no? Ahí está nuestro texto podemos cargar archivos también aquí ¿no? Aquí donde en el símbolo de más cargar desde por ejemplo ¿no? Podemos aquí este cargar algún archivo ¿no? Algún PDF algún Excel ¿no? Por ejemplo voy a vamos a cargar la presentación de este curso de este taller ¿no? Al cargar un archivo por cierto esto es importante saberlo nos da la opción de elegir si nosotros queremos que ese archivo que estamos cargando queremos que los alumnos lo puedan ver y descargar queremos que solamente lo puedan ver o que solamente lo puedan descargar ¿no? Por lo general es la primera opción ver y descargar acá está entonces el archivo ¿no? Y así podemos ir armando ¿no? a través de diferentes herramientas ¿no? agregando texto podemos agregar videos agregar archivos agregar imágenes ¿no? y todo eso lo podemos agregar desde esta opción que dice agregar contenido ¿no? Aquí tenemos la posibilidad de insertar archivos adjuntos agregar texto o insertar video o imágenes ¿no? Si bien es cierto aquí también en agregar contenido hay una opción de agregar un documento adjunto ¿no? Esto de repente si estamos colocando el documento adjunto como parte de un párrafo de texto pero si es un archivo suelto lo podemos agregar de frente con la opción que dice cargar desde el equipo ¿no? Ahí vamos a poder encontrar la forma de cargar un documento ¿no? Entonces este es un ejemplo básico de un documento que podemos tener acá ¿no? Ahí está está ahorita invisible ¿no? Porque lo había puesto así y si quiero que ya los alumnos lo vean simplemente lo voy a poner acá visible para los estudiantes ¿no? Incluso aquí también podemos agregar archivos es decir podemos cargar archivos sin necesidad de crear un documento sino de frente en cualquier parte del curso ¿no? Haciendo clic en el más y no utilizando crear sino cargar ¿no? Si le pongo cargar aquí de frente también vamos a poder agregar un archivo ¿no? Ahí está Entonces aquí por ejemplo podemos si en caso nuestro curso nuestra unidad se divide por ejemplo como en este ejemplo ¿no? en dos semanas pero si a su vez nosotros tenemos una división de dos sesiones por semana podríamos utilizar en este caso los documentos ¿no? Crear dos documentos uno que sea semana uno otro que sea semana dos perdón sesión uno sesión dos y dentro de cada sesión poner en el documento todos los archivos referentes ¿no? Ahora también si nosotros obviamente dentro de cada semana tenemos actividades podemos agregarlas directamente aquí dentro de la carpeta ¿no? aquí en crear podemos agregar un examen o una actividad ¿no? eso lo vamos a ver con un poco más de profundidad en unos momentos ¿no? pero entonces esta es la estructura básica que podemos construir en Blackboard Ultra ¿no? como decía si es el caso de que hemos recibido un curso en blanco ¿no? entonces es importante conocer esta jerarquía que tienen los elementos para que podamos nosotros cargar nuestros contenidos de una forma ordenada ¿no? de igual forma si hemos recibido nosotros un curso que ya venía con contenido ¿no? también podemos hacer uso de estas herramientas para poder complementarlo ¿no? no sé Gaby si hay que dar algún permiso para que puedan hablar porque hay una pregunta ¿había alguna pregunta? muy buenos días buenos días con todos yo tenía una consulta con respecto a insertar imágenes ¿no? de repente cargar archivos en el Blackboard clásico lo que hacíamos era subir los archivos subir las imágenes en la colección de contenido ¿cierto? y a partir de ahí pues se jalaba los archivos se jalaba las imágenes ¿no? y bueno a veces había problemas por el hecho de que por ejemplo en máquina la imagen se veía bien pero en otras máquinas la imagen no se veía bien ¿no? se veía más pequeña ¿no? en otras se veía más grande y en otras no se veía ¿no? entonces lo que habíamos hecho para salvar ese problema era pues cargar en la colección de contenido luego jalar el URL permanente ¿no? y con eso se solucionaba ¿no? no sé si aquí existe una colección de contenido para poder trabajarlo así o en el Ultra ya no se tiene ese problema ¿no? ¿dónde se podría cargar esos archivos por ejemplo ¿no? o es suficiente con cargarlo a partir de la de la máquina nada más esa era mi duda ok sí en Ultra en realidad todo el tema de visualización de contenido ha sido bastante mejorado ¿no? con respecto al Blackboard original sobre todo teniendo en cuenta que Ultra está optimizado para distintos dispositivos con los cuales se podrían conectar los alumnos ¿no? recordemos que hay muchos alumnos que se conectan a sus clases no necesariamente desde una PC o laptop sino muchas veces lo hacen desde una tablet o incluso desde un celular ¿no? entonces siempre existe pues esa preocupación de que los contenidos no se vean bien en algunos dispositivos o en algunas o en otras computadoras ¿no? entonces una de las mejoras que trae consigo Blackboard Ultra es la justamente la la mejora de visualización y la accesibilidad en diferentes dispositivos ¿no? eso quiere decir que cualquier contenido que nosotros carguemos directamente se va a ver bien o simplemente se va a escalar al tamaño de pantalla desde el cual se esté visualizando el contenido sin embargo si existe una colección de contenido en Ultra ¿no? y se puede acceder desde acá no hay un botón específico sino que haciendo clic en cualquiera de estos símbolos de más ¿no? aquí por ejemplo está el más o aquí debajo debajo al pasar el cursor debajo de cada contenido creado vamos a encontrar este símbolo de más al darle clic que aquí por ejemplo tenemos la opción que está al final que dice colección de contenido ¿no? entonces vamos a entrar ahí hacemos clic aquí donde dice buscar en la colección de contenido y acá acá estamos ¿no? entonces acá estoy en la colección de contenido del curso ¿no? donde yo podría cargar archivos podría cargar archivos acá y como mencionaba el profesor se puede jalar la url permanente de la imagen por ejemplo ¿no? y al momento de crear o de cargar mejor dicho un contenido ¿no? aquí por ejemplo justo donde estábamos en la en este documento aquí por ejemplo donde dice imagen me pide una url ¿no? entonces esta url la podríamos copiar si es que estamos haciendo uso de la colección de contenido ¿no? voy a repetir donde estaba haciendo clic en cualquiera de los símbolos de más vamos a la última opción que es colección de contenido buscar en la colección de contenido acá podemos cargar archivos ¿no? aquí podemos cargar este buscar archivos locales podemos cargar imagen no sé si tengo alguna imagen por acá que se preste tal vez esta ¿no? entonces desde acá si hay una imagen ¿no? ahora la diferencia de ultra como pueden ver es que ahora no necesito entrar directamente a la colección de contenido es decir a la vista en la que estaba antes para jalar la imagen ¿no? sino que aquí desde el mismo desde la misma del mismo curso ¿no? colección de contenido buscar ¿no? le doy clic enviar y acá está ¿no? y le pongo guardar entonces desde ahí puedo jalar la imagen ¿no? ya apareció acá pero como decía ultra si viene bastante optimizado para para este tema de las imágenes entonces anteriormente con Blackboard original si se tenía el problema de que de que algunas imágenes o algunos contenidos no se veían bien en los distintos dispositivos pero ultra si está bastante optimizado para eso ¿no? así que con seguridad podemos cargar las imágenes directamente desde nuestra computadora o podemos hacerlo como acabo de hacer también desde la colección de contenido ¿no? muchas gracias una consulta buenos días sí gracias una consulta ¿cómo puedo mover por ejemplo un contenido digamos de la semana 6 a la semana 2 o cualquier material que esté en una semana digamos por equivocación y moverlo a la semana que corresponde sí bueno en ese caso simplemente lo podemos jalar ¿no? por ejemplo voy a crear aquí vamos a crear un documento suponiendo que yo voy a hacer acá este documento y aquí simplemente cuando yo paso el cursor ¿no? por el elemento aparece esta manito y aquí a la izquierda hay dos flechas ¿no? unas flechas que apuntan hacia arriba y hacia abajo entonces con el clic izquierdo lo selecciono y sin soltar lo suelto donde quiero que esté ¿no? por ejemplo si yo quiero mover esto aquí dentro dentro de semana 1 lo cojo con el clic izquierdo y sin soltar lo traslado y ya se movió ahora está acá ¿no? ¿y podría pasar a otra unidad también? sí también por ejemplo si esto yo lo quiero sacar lo saco de acá muy bajo y por ejemplo lo quiero meter aquí en unidad 3 al pasar el cursor se van abriendo los elementos ¿no? ahorita por ejemplo yo estoy pasando el cursor sobre unidad 3 entonces se abre y acá me está dando como una especie de preview de dónde va a caer ¿no? entonces aquí lo suelto y ya está entonces es cuestión simplemente de pasar el cursor hasta que aparezcan esas flechitas y de mover el contenido hacia donde querramos ¿no? muchísimas gracias sí, otra pregunta profesora Mireia sí, perdón ¿cómo estás? ¿la colección de contenidos se mantiene durante el ciclo o al iniciar el otro ciclo se borra? cuando se trata de un curso máster todo el contenido del curso permanece incluyendo su colección de contenido ¿no? entonces aquí ya podríamos hablar un poquito de lo que es cursos máster y cursos sección ¿no? entonces si van a hacer uso ya sea de la colección de contenido o si van a cargar materiales ¿no? lo ideal sabemos que no siempre es así pero lo ideal es que estas modificaciones o la carga de estos contenidos se hagan en un curso máster ¿no? para que luego puedan pasar a todas las secciones y no se pierda esta información ¿no? porque recordemos que los cursos sección cuando termina el ciclo se deshabilita ¿no? si bien es cierto el contenido permanece ahí pero el curso se deshabilita y ya no vamos a tener acceso ¿no? entonces los docentes que son coordinadores y tienen acceso a cursos máster podrían cargar ahí contenidos tanto en la colección como en el mismo curso y van a permanecer ahí ¿no? ok Jorge entonces hay que avisar a los coordinadores gracias muy amable sí a ver un tema que quería aprovechar para mencionar vamos a seguir todavía con esto del contenido ¿no? aquí al lado izquierdo hay una opción que que es importante ¿sí? pero que no es tanto útil para el docente sino para el estudiante ¿no? pero sí es importante que los profesores la habiliten si es que la quieren si es que quieren que los estudiantes la utilicen ¿no? se trata de el seguimiento del progreso que está aquí a la izquierda ¿no? ahora de repente el nombre es un poco confuso es seguimiento del progreso pero debe entenderse en este caso que es seguimiento del progreso para el estudiante ¿no? es decir es el estudiante quien puede hacer un seguimiento de su propio progreso en el curso ¿no? es una funcionalidad bastante sencilla pero que sin embargo a los alumnos y muchos lo han manifestado les resulta bastante útil ¿no? por ejemplo aquí ahorita por defecto esto va a estar en desactivado ¿no? así va a estar así pero si yo le pongo activar voy a hacer clic aquí activar vamos a iniciarlo ¿no? activado y le doy guardar ahorita desde la desde la vista de docente no hay ninguna modificación aparente pero si entramos a la vista de estudiante que por cierto aquí en la parte superior derecha tienen este enlace que dice vista previa del estudiante vamos a ingresar iniciar vista preliminar esto nos va a permitir ver los contenidos de la forma en que lo vería o de la forma de que lo verían nuestros estudiantes ¿no? entonces aquí sí podemos ver por ejemplo una diferencia ¿no? vemos que los contenidos tienen al lado izquierdo un botoncito ¿no? entonces estos elementos al ir viéndolos ¿no? el estudiante va ingresando cada uno y se van marcando con este check verde ¿no? entonces hay cursos por ejemplo que tienen bastante contenido y esta es una herramienta útil para que los estudiantes puedan marcar en verde ¿no? se hace de forma automática o también ellos le pueden hacer clic ¿no? se puede ir marcando a medida que van avanzando ¿no? entonces esto de acá como pueden ver en este mensaje no se va a marcar en verde hasta que el alumno haya revisado todos los contenidos que están dentro de ese módulo o dentro de esa carpeta ¿no? entonces esto no se va a marcar en check verde hasta que yo haya revisado esta carpeta ¿no? hasta que hayan ingresado a cada uno de estos elementos ¿no? así es como lo ve un alumno por ejemplo lo que yo acabo de crear aquí puede descargar el archivo puede darle clic puede ver el video directamente desde el desde el documento puede leer el texto ¿no? entonces a medida que va haciendo clic en cada uno de los elementos estos van a ir apareciendo y cuando complete la visualización de todos los contenidos ya lo va a poder poner en check ¿no? ¿sí? ¿pregunta? porque hay manera que yo como profesora pueda ver si el alumno está viendo el contenido de Blackboard porque muchas veces uno sube material y no sé si el alumno está siguiendo o está viendo todo el contenido ¿hay manera de que yo pueda visualizar eso? sí eso lo vamos a ver un poco mejor en la siguiente sesión que vamos a ver el tema de estadísticas ok perfecto gracias sí claro pero para para eso tendría que haber contenido pues en nuestro curso ¿no? pero sí lo vamos a ver con mayor profundidad en la parte de estadísticas a ver si consultas buenos días habla Rosa Rodríguez Jorge el tema de crear banners y emojis para hacerlo más atractivo el material ¿cómo lo hacemos? a ver voy a salir de la vista preliminar de estudiante sí ojo que aquí este esta funcionalidad les va a permitir ustedes tener una una vista de cómo es que los alumnos van a ver los contenidos que ustedes han cargado ¿no? y al darle salir sí aquí sí es importante tienen dos opciones ¿no? una opción que dice descartar y una opción que dice guardar yo recomendaría que siempre que entren a esta vista preliminar le den después descartar ¿no? porque después podrían encontrarse con algunos problemas como por ejemplo si están haciendo una actividad ¿no? una tarea o si están haciendo incluso un cuestionario si ustedes le dan guardar el aula virtual va a guardar lo que ustedes han hecho acá ¿no? entonces solamente quiero aclarar que esta herramienta funciona de la siguiente forma ¿no? al ustedes darle click a la vista preliminar el aula virtual crea un usuario de preview para ustedes ¿no? entonces por ejemplo si yo quiero ver cómo los alumnos ven la actividad que estoy creando y entro a la vista preliminar y simulo por ejemplo que estoy haciendo un envío ¿no? y luego le doy guardar el curso va a registrar como que un alumno ya hizo un envío entonces si ustedes después quieren modificar la actividad el examen el cuestionario o el contenido que estén haciendo posiblemente no les permita ¿no? porque les va a decir que el alumno ya empezó que ya hay un alumno que ha hecho la evaluación entonces aquí es importante que al momento de que han visto todos los contenidos en la vista preliminar simplemente le den descartar ¿no? entonces con eso se limpia lo que han hecho y ya pueden volver a modificar ¿no? entonces me comentaban acerca de emojis y banners bien emojis no hay en el ultra lo que se puede hacer es copiarlos simplemente ¿no? por ejemplo si yo googleo aquí emojis por ejemplo tengo aquí vamos a copiar uno de acá estoy entrando a la primera página de google que me ha salido por si acaso no estoy haciendo ninguna búsqueda específica para para el aula virtual entonces aquí por ejemplo si yo edito edito esto y acá al final lo quiero pegar ahí no salió bien vamos a ver en el documento espero otro ahí está entonces lo que quiero decir con esto es que aquí adentro del aula virtual no hay es decir si yo creo un elemento no hay una una opción que diga agregar emojis pero si yo tengo emojis de cualquier otra página simplemente los puedo copiar y los puedo pegar aquí en los en los títulos o en el texto que que ingresen ¿no? o sea admite este tipo de figuritas en en los títulos o subtítulos de los de los elementos que voy creando sí pregunta buenos días una consulta buenos días no repare como creo yo la secuencia creo en cada unidad la secuencia para cuando van leyendo los alumnos o tengo que crearlo para todo el curso no la secuencia que se crea acá es automática ¿no? va a depender en todo caso del orden que yo le esté dando a los a los contenidos que voy haciendo ¿no? entonces es prerequisito o sea que que no pueda avanzar si es que no ha visto las unidades anteriores eso es lo que estaba entendiendo que habías explicado que si no no una un tema es esta seguimiento del progreso que acabo de explicar que es solamente para que el alumno lleve un conteo de los elementos que va visualizando y otro tema bastante distinto es condicionar el acceso a un elemento yo creía que era el condicionar el que estabas explicando no, no, no eso no lo he explicado eso sí voy a ver si lo explico ahora en un momento pero son temas distintos o sea la funcionalidad de hace un momento era solamente para que para que conozcan que es una forma en que los alumnos pueden hacer un seguimiento de lo que ya vieron ¿no? para por si salen del aula y vuelven a entrar para que luego puedan continuar donde se quedaron ¿no? pero no no era una condicional a que puedan o no ver determinados elementos ¿no? eso es solamente activando solo habilitando lo de la izquierda del seguimiento ya lo pueden hacer así así es ok ya simplemente haciendo clic acá activado guardar ya está muchísimas gracias sí quería ver antes de continuar el tema de los banners creo que se podía agregar acá si hay otra pregunta si una consultita por favor si posible si imaginemos que ya hemos ingresado material pero hay un error en uno de los PDFs que hemos puesto dentro de la unidad dentro de la información que ya está ingresada ¿cómo puedo hacer para sacar ese documento que está dentro del PDF en un PDF y cambiarlo o sea una vez que ya lo ingresé ya está cerrado el curso digamos pero uy cambió un link o algo y necesito volver a colocar un nuevo PDF donde ya estaba antes pongamos ahí en donde estás mirando dentro de por ejemplo semana 1 que hay una información y dice ponga toque clic aquí para la ficha donde está la bibliografía por ejemplo entonces ese clic va al PDF yo lo que necesito cambiar es ese PDF que está dentro de ese clic digámoslo así ya en ese caso habría que ver en donde está el PDF al cual está apuntando ese enlace ¿no? y modificarlo en su origen que bueno puede variar dependiendo de donde esté guardado ese documento ¿no? claro pero ¿cómo hago para editarlo? digamos así para poderlo sacar para editarlo o ya no se puede editar una vez que ya lo lo guardé o ya lo subí o sea lo que se puede hacer es modificar si es un documento PDF con información que se tiene aparte lo que puede hacer es simplemente modificar el PDF fuera del aula virtual ocultar o eliminar el que está aquí y cargarlo nuevamente ¿no? claro pero ¿cuál sería la secuencia que debo hacer para poder sacar ese PDF que ya estaba colocado y poder colocar el nuevo? bueno en ese caso solamente habría que aquí en esos tres puntitos de la derecha suponiendo que este es el PDF darle clic en eliminar ¿no? no pero está dentro de pongamos imaginemos que dices taller de inicio del semestre dentro de eso ya está toda la información y hay un hipervínculo para hay un vínculo donde uno hace clic y ahí sale el PDF que se ingresa como esto ajá ajá si yo quiero cambiar eso por ejemplo ¿cómo hago? claro en ese caso se tendría que tener el documento base ¿no? que si en ese caso si es un PDF posiblemente ese documento base haya sido un Word claro entonces yo ya puedo cambiarlo por mi cuenta pero ¿cómo hago para sacar este PDF de aquí y poner el nuevo? ya con la modificación hecha ah sí claro como decía si ese documento se modifica aparte ¿no? con el enlace nuevo y este suponiendo que este PDF ya es tiene el error tendríamos que eliminarlo eliminar y cargar ahora el PDF que que no tiene que ha sido modificado ¿no? que tiene la nueva información ya es que está dentro de o sea tengo que sacar todo el módulo definitivamente y poner todo claro es decir el PDF no se puede editar desde aquí ya no o sea un documento que ha sido cargado en el aula virtual no se puede editar directamente desde acá tiene que editarse aparte ¿no? en su origen en este caso por ejemplo si es un PDF posiblemente haya sido previamente un Word o un PowerPoint se tiene que editar y luego ya se puede cargar nuevamente sin ningún problema pero desde aquí mismo desde el aula virtual no se puede editar documentos PDF no solamente se pueden editar documentos que hayan sido creados aquí como este de acá por ejemplo ¿no? suponiendo que este es un documento con texto que tiene un enlace entonces acá si yo puedo editar y puedo cambiar esto ¿no? si yo por ejemplo si acá este enlace está errado entonces aquí le doy a enlace y aquí le cambio la URL ¿no? ah ok pero claro pero esto no es un PDF ¿no? es un texto que ha sido ingresado de un documento o sea utilizando la la herramienta documento del mismo labor ultra ¿no? ah ok ok muchas gracias ok bien sobre sobre el banner no recuerdo ahorita la opción no recuerdo haber cargado banner sé que se puede hacer en todo caso no lo recuerdo ahorita disculpen pero voy a revisarlo y en todo caso en la siguiente sesión y esto quisiera aprovechar para comentar de repente si hay alguna consulta que por ahí no pueda ser respondida en esta sesión me lo llevo de tarea lo confirmo y en la siguiente sesión al inicio podemos dar un espacio de unos 5 o 10 minutos para poder contestar cualquier consulta que no haya sido resuelta en este momento ¿no? sí es que una no sé si es lo mismo al menos esta imagen que está acá es la imagen que aparece predeterminada en el curso no sé no sé si sea la misma que que aparece aquí al momento de ingresar ¿no? bien a ver voy a continuar con lo que tenemos aquí siguiendo con la parte de contenido algo importante también es saber cómo copiar contenido de otro curso ¿no? por ejemplo pongámonos en el siguiente caso ¿no? ¿qué sucede si yo en mi curso yo dicto por ejemplo cuatro secciones ¿no? tengo cuatro secciones y este es un curso que supongamos que ya venía con este contenido del máster ¿no? pero hay algo nuevo que yo quiero agregar y que tengo que agregarlo en todas las secciones ¿no? entonces no voy a tener que copiarlo o mejor dicho no voy a tener que crearlo uno por uno en cada una de mis secciones ¿no? suponiendo que de repente incluso tenga más y si es por ejemplo es una carpeta que tiene tres documentos o cuatro documentos ¿no? para no estar sección por sección creando la carpeta y cargando uno por uno de los documentos yo podría hacer esto en una de mis secciones ¿no? y en las demás secciones lo que podría hacer es simplemente copiarlo ¿no? copiar este contenido a la sección de donde estoy ¿no? entonces aquí hay un criterio que es importante diferenciar sobre todo los que hemos hecho es esta copia de repente en original ¿no? y para no confundirnos la lógica de la copia de contenido anteriormente en Blackboard original era yo tengo mi curso tengo un contenido en mi curso y para copiar contenido voy a ingresar al curso donde tengo el material y lo voy a enviar a otro curso ¿no? entonces la lógica de copia de contenido en original era tengo contenido a donde lo envío ¿no? mientras que en ultra la lógica es al revés es decir yo tengo que ubicarme en el curso donde quiero habilitar el contenido nuevo y tengo que preguntarme de dónde lo traigo ¿no? entonces nuevamente repito en original la lógica de copia de contenido era hacia dónde envío el contenido mientras que aquí en ultra es desde dónde lo traigo ¿no? entonces suponiendo que yo en este curso quiero copiar un contenido que tengo en otra sección ¿no? entonces yo me voy a dirigir acá al más y aquí tenemos esta opción que dice copiar contenido ¿no? entonces aquí en realidad el único requisito es que yo tengo que estar inscrito como profesor en ambos cursos ¿no? en el curso de origen y en el curso de destino ¿para qué? para que en esta ventana me aparezcan todas las secciones en las cuales yo estoy inscrito ¿no? por ejemplo yo he dado clic nuevamente lo voy a hacer he dado clic acá en copiar contenido ¿no? en el más copiar contenido y aquí por ejemplo tengo varios cursos ¿no? cada uno de estos enlaces que aparecen en esta lista son cursos ¿no? entonces no le voy a dar el check aquí a la izquierda porque eso significaría que quiero copiarme todo el curso cuando no es así sino lo que voy a hacer es ingresar con esta flecha que está al lado derecho voy a ingresar al curso ¿no? entonces cuando yo ingreso a un curso por ejemplo acá me salen todas las carpetas que tiene ese curso ¿no? si yo lo único que quería copiar por ejemplo es un elemento que estaba dentro de la unidad 1 de ese curso voy a ingresar nuevamente acá bueno en este caso no hay nada pero puedo retroceder ¿qué pasa por ejemplo si yo quiero copiar estas dos carpetas ¿no? unidad 4 y unidad 5 de otro curso quiero traerlas a este curso entonces la selecciono con el check ¿no? esta selección yo lo puedo hacer a nivel de estas carpetas o si es un elemento en particular puedo ingresar incluso a las carpetas y hacerles click ¿no? pero ahorita solamente voy a copiar las carpetas entiéndase que se estaría copiando la carpeta las carpetas con todo el contenido que tienen en su interior ¿no? entonces le pongo comenzar copia entonces como había dicho la lógica aquí en ultra es desde donde traigo el contenido ¿no? lo que quiere decir que si yo estoy en una sección que tiene un contenido que yo quiero copiar hacia otras secciones lo que yo voy a tener que hacer es entrar primero a las secciones en blanco o a las secciones que no tienen el contenido y desde ahí jalar el contenido desde el curso que que tiene el contenido acá está ¿no? ya se copiaron por ejemplo ambas carpetas entonces lo que he hecho yo ahorita es traer estas dos carpetas carpeta unidad 4 y carpeta unidad 5 lo que he hecho es traerlas desde otra sección ¿no? y en realidad esto funciona para cualquier elemento ¿si? para carpetas para documentos incluso para actividades ¿no? para foros para tareas para cuestionarios para bancos de preguntas cualquier cosa que yo quiera traer cualquier elemento que yo quiera traer desde otra otra sección en la cual yo estoy inscrito como profesor hacia este curso lo puedo hacer utilizando esta opción de copiar contenido ¿no? es una opción bastante útil en realidad y como decía el único requisito es que estemos inscritos en ambos cursos con el rol de de profesor ¿no? si también se puede hacer lo mismo con exámenes como decía cualquier elemento cualquier elemento incluso cualquier elemento de toda la jerarquía que hemos visto ¿no? módulo con todo su contenido o carpetas hasta bajar hasta elementos individuales como lo son documentos exámenes o foros lo podemos copiar de esta forma ¿no? lo que si hay que tener en cuenta es que y esto no olvidar por favor que al momento que nosotros hacemos check en el contenido a copiar lo que estamos diciéndolo es que nos traiga ese contenido pero con todo lo que contiene ¿no? entonces es importante hacer esto digamos despacio ¿no? durarnos para asegurarnos de que hemos seleccionado los contenidos que realmente necesitamos ¿no? aquí por ejemplo si yo le doy este check aquí y le doy comenzar copia me va a traer todo este curso ¿no? es decir me va a copiar todos los elementos que contiene ese curso me los va a copiar aquí en mi sección de contenido ¿no? todos los módulos todas las unidades con todo lo que contienen ¿no? entonces lo primero es saber en donde está el contenido que queremos para eso tenemos esta opción de navegación aquí con la flechita y podemos traer una vez que ya sabemos que contenidos queremos traer ¿no? podemos traer carpetas o módulos enteros o elementos individuales también ¿no? por ejemplo aquí en este caso tenemos la carpeta bancos de preguntas que si hubiera aquí bancos de preguntas que hemos creado en esa otra sección ¿no? obviamente no vamos a crear otra vez las preguntas en todas nuestras secciones sino que simplemente lo hacemos en una y después copiamos los bancos de preguntas hacia esta sección ¿no? eso lo vamos a ver también con más a profundidad en la sección 3 que es creación de cuestionarios y bancos de preguntas sí esta opción funciona para Blackboard Ultra ¿sí? para Blackboard Ultra también se van a listar los cursos que tengamos en original ¿sí? pero ahí sí habría que tener un poco de cuidado de repente con el tipo de elementos que son ¿no? al menos en el caso de cuestionarios ¿sí? hay otra forma de copiar las preguntas ¿no? estoy hablando exclusivamente de la parte de cuestionarios ¿no? si lo que queremos traer del otro curso son bancos de preguntas no utilicemos esta opción sino que hay otra opción que ya la voy a explicar en la sección 3 que es más adecuada para para copiar preguntas porque ahí tenemos el tema de tipos de preguntas y otras cosas ¿no? entonces esta opción si bien es cierto podemos traer cualquier cosa de otro curso cualquier elemento recomendable que lo utilicemos siempre y cuando el otro curso sea también un curso en Ultra ¿no? si es un curso en original ahí sí sería bueno limitarnos de repente a traer contenidos de tipo carpetas documentos ¿no? o archivos por ejemplo pero no cuestionarios para cuestionarios y bancos de preguntas hay otra otra forma de copiar desde original ¿no? entonces solamente nuevamente para aclarar esto podemos utilizar esta opción para traer cualquier elemento de cualquier tipo siempre y cuando sea de Ultra a Ultra y si es de un curso en original utilicémoslo para traer contenidos más no bancos de preguntas ni cuestionarios ¿no? porque para eso hay otra opción que es que es mejor que es más segura ahora sí claro se puede se puede copiar una actividad de un aula máster a todas las secciones ¿no? aunque para para eso ya y hablando exclusivamente de actividades ¿no? hay un proceso diferente que se llama clonación incremental ¿sí? o sea no es un proceso en realidad del que ustedes puedan hacer en el aula virtual sino que es un requerimiento que se hace en caso por ejemplo si yo tengo mi examen final ¿no? si se ha hecho el examen final y se ha habilitado en el máster ¿no? porque sabemos que al inicio de un curso el examen final o el trabajo final no necesariamente está completo o no necesariamente ha sido creado ¿no? y si de repente tenemos secciones o cursos que son mejor dicho cursos a veces hay cursos masivos ¿no? que tienen 30 o a veces hasta más secciones ¿no? entonces si bien es cierto podrían hacerlo ustedes mismos copiando el contenido del máster como lo acabo de mostrar en este momento pero para el caso más bien exclusivo de evaluaciones si hay un procedimiento que se llama clonación incremental donde se solicita a IT Service que se copie un contenido desde un aula en blanco que se les habilita a todas las secciones ¿no? ese procedimiento es una solicitud especial que se hace a IT Service por si es que ustedes necesitan copiar su cuestionario o un examen a todas las secciones ¿no? siempre y cuando pues como digo sean pues bastantes ¿no? digamos mínimo pues más de 10 ¿no? para que no tengan que estar haciéndolo uno por uno en el caso prácticamente exclusivo de evaluaciones ¿no? en ese caso no se hace desde el máster sino que se les habilita un aula en blanco para que solamente carguen ese contenido para que lo creen ahí y después se hace la copia a varias secciones ¿no? pero no es un procedimiento que sea aquí mismo desde el aula virtual sino que es una solicitud aparte si con guías se refieren a manuales no tenemos ahorita manuales de Blackware Ultra sobre todo por el hecho de que está en constante desarrollo en constante modificación lo que sí tenemos son estos talleres estas capacitaciones tenemos también las asesorías como había indicado al inicio y si ustedes tienen mayor curiosidad y si quieren tener también acceso a las herramientas lo que tienen es la ayuda de Blackware que es una página pública es este enlace el help de Blackware y lo voy a dejar en el chat pues esto es del mismo proveedor por cierto es una página donde están las últimas actualizaciones de todo el contenido aquí van a encontrar la división entre experiencia original que es el Blackware original y la experiencia ultra van a encontrar todo este contenido está esta página en español si gustan también tienen aquí la opción de ponerlo en inglés la página en inglés por lo general siempre tiene mayor información está mucho más completa pero si no si no desean tenerlo en inglés y verlo en español también pueden ver esta página que es la que acabo de colocar en el chat si con pasar de Blackware original se refieren a copiar un curso en original a ultra no estoy seguro si esa es la consulta pero en realidad no es que se pueda cambiar un curso de Blackware original a Blackware ultra si bien es cierto hay un proceso pero los contenidos sufren tantos cambios que es mejor hacerlo desde cero entonces la forma de trabajo actual en la universidad es que si un curso ha estado en original y de repente a nivel de coordinación se decide que van a pasar a ultra el siguiente ciclo lo que se hace es habilitar un aula en ultra en blanco y ahí se van construyendo los contenidos o sea desde cero lo cual no quiere decir que no puedan reutilizar cosas del original si podrían copiar algunas cosas a través de esta opción de copia de contenido y ir viendo cuáles se copian bien cuáles no pueden agregar cosas nuevas lo que si pueden reutilizar son preguntas de cuestionarios si es que hay cursos por ejemplo que tienen creados ya bancos de preguntas que suelen utilizar eso si lo pueden traer a ultra pero a través no a través de copia de contenido sino a través de un que ya se va a explicar en la sesión 3 bien entonces para ir avanzando un poco más porque nos quedan dos temas todavía que son importantes nos quedan todavía bien 35 minutos vamos a tratar de avanzar es el tema de las tareas posiblemente vayamos a profundizar un poco más en la siguiente sesión pero si quisiera en todo caso mencionar a nivel introductorio el tema de actividades porque son también al igual que lo que hemos hecho en este momento vendrían a ser contenidos también entonces vamos a comenzar de la misma forma como hemos agregado estos contenidos vamos a agregar elementos calificables si bien es cierto no vamos a ver en esta sesión la parte de calificación pero al menos si la parte de creación para que tengan una aproximación de cómo pueden ustedes crear estos elementos calificables que básicamente son dos le podemos crear y aquí al final tenemos evaluación y tenemos participación y compromiso vamos a crear un debate recordemos que como ya se ha mencionado debate es foro voy a crear un debate por ejemplo vamos a hacer el intento aquí de poner un foro de consultas esto es algo bueno que debería tener todo curso un foro de consultas donde los alumnos puedan escribir sobre cualquier consulta general que tengan del curso no necesariamente asociada a alguna unidad o tema en particular y estos foros de consultas por lo general no son calificados porque son solamente de consultas entonces aquí a la derecha pueden ver que dice calificaciones y dice el debate no está calificado lo cual para este espacio que es un foro de consultas vamos a dejarlo ahí y lo que sí es importante ponerle a un foro es siempre una cabecera o un enunciado para ello tenemos este este editor de texto que es el mismo tiene las mismas opciones que nosotros vamos a poder encontrar en todos los elementos entonces por ejemplo vamos a poner aquí un enunciado básico vamos a dar guardar y ya está entonces aquí ya está creado nuestro debate nuestro foro podemos ponerlo como visible entonces el foro tiene este este gráfico esta imagen de globos de texto este foro de consultas por lo general está aquí dentro de información general vamos a agregar otro foro por ejemplo en semana 1 y este sí va a ser un foro calificado vamos a crear un debate vamos a ponerle foro 1 y aquí en la parte derecha tenemos un botón de ajustes vamos a darle acá a este botón tenemos aquí diversas opciones ahorita lo que vamos a hacer es seleccionar este como un foro calificado vamos a activar aquí esta opción que dice calificar debate podemos colocarle si queremos una fecha hasta cuando pueden participar sobre todo por ejemplo que este es un foro que está dentro de la semana 1 entonces por ejemplo si nuestra semana 1 es desde el lunes hasta el domingo yo podría decir que los alumnos pueden participar hasta el día domingo 5 digamos pues hasta las 2359 y aquí le ponemos el puntaje por ejemplo sobre 20 aquí al igual que en las actividades podemos agregar incluso una rúbrica de calificación esto lo vamos a ver en la siguiente sesión para ello es que voy a dejar creados aquí como primera aproximación estas actividades y en la siguiente sesión vamos a reutilizar estas mismas actividades pero vamos a ir profundizando más en estas opciones entonces por el momento solamente vamos a colocar este foro con una fecha de entrega y lo vamos a colocar como un foro calificado y le vamos a dar guardar ya está guardado nuestro foro aquí tenemos un resumen de los ajustes que hemos hecho como fecha de entrega y que es un foro calificado vamos a ponerle visible y acá está creado nuestro foro entonces como habíamos dicho al inicio dentro de las carpetas o dentro de las de los módulos de aprendizaje podemos agregar también las actividades entonces nuevamente volviendo al tema de jerarquías y si bien es cierto cada docente puede organizar su curso como mejor le parezca siempre hay como buena práctica podemos decir que las actividades también deberían ser organizadas de esta forma dentro del curso y lo podemos hacer de dos formas una forma y que es una forma que por ejemplo a mí particularmente me gusta es poner las actividades semanales o de las sesiones dentro de la carpeta o dentro del contenedor correspondiente por ejemplo si yo tengo mi semana 1 que podría ser también por ejemplo sesión 1 y yo sé que en esa semana o en esa sesión yo sé que tengo un foro y tengo una tarea entonces dentro de esta semana 1 dentro de esta carpeta voy a colocar mi foro 1 y mi tarea 1 entonces yo sé que dentro de esa carpeta también están mis actividades hay otros docentes que por el contrario se les acomoda mejor crear una carpeta aparte puedo acá crear por ejemplo una carpeta que diga evaluaciones tengo una carpeta que dice evaluaciones y dentro de esta carpeta también puedo yo crear mis tareas tarea 1 2 tarea 3 4 5 6 entonces en realidad es otra forma también de hacerlo ustedes pueden hacerlo de las dos formas que de la forma que mejor les parezca pueden tener una carpeta aparte que diga evaluaciones o pueden ubicar las actividades dentro de la unidad dentro de la semana o dentro de la de la sesión correspondiente como yo estoy haciendo en este ejemplo entonces volviendo al tema de las actividades aquí está mi foro 1 y ahora sí vamos a enlazar lo que acabamos de hacer con esta parte superior aquí al inicio habíamos mencionado que tenemos un acceso directo que dice debates entonces si yo le doy clic a debates me aparecen aquí los foros que yo he creado entonces eso quiere decir que para yo acceder a estos foros no es necesario que como docente esté ingresando a cada una de las carpetas a cada uno de los módulos para ubicar el foro y poder revisarlo sino que de frente puedo ingresar a debates y acá me va a aparecer la lista de foros que yo tengo y puedo ingresar para revisar las participaciones o incluso también para calificar eso lo vamos a ver en la siguiente sesión pero de repente para los alumnos es más fácil organizarlo de esta forma ya sea ubicándolo dentro de la unidad semana o sesión correspondiente o teniéndolo aparte en una carpeta por ejemplo que diga evaluaciones entonces aquí también ya creé un foro en este caso es un foro individual vamos a crear también una tarea aquí vamos a le he dado clic al botón crear y voy a seleccionar la opción que dice actividad selecciono actividad y una actividad básicamente es lo mismo que una tarea así como debate es un foro en este caso la actividad vendría a ser lo mismo que una tarea entonces aquí yo le puedo poner tarea 1 aquí vamos a poner no sé esto de repente es un poco confuso porque esto es cuestionarios pero de una vez quisiera aclarar que el espacio la interfaz desde la cual nosotros creamos una tarea es la misma desde la cual nosotros podemos crear un cuestionario es parte de la forma que tiene Blackboard Ultra de resumir los contenidos de resumir la cantidad de clics que hacemos o de resumir la cantidad de opciones que tenemos para hacerlo más accesible para encontrar los elementos más rápido entonces es el mismo espacio pero en este caso estoy creando una tarea y para ponerle una cabecera un enunciado a mi tarea voy a hacer clic acá no se preocupen todavía por todas estas opciones que aparecen porque esto lo vamos a ver con mucho más detalle en la sesión 3 pero ahorita lo único que me interesa es esta opción que dice agregar texto con agregar texto simplemente voy a poder aquí subir un enunciado este enunciado ahorita a modo de ejemplo lo estoy poniendo súper básico pero aquí ustedes pueden agregar más texto agregar instrucciones pueden cargar documentos adjuntos si es que de repente los alumnos requieren algún tipo de plantilla en Word en Excel que van a utilizar para hacer la tarea la pueden cargar en este espacio por ejemplo aquí estoy agregando un archivo de Excel le pongo guardar y ya está entonces aquí los alumnos van a poder ver todas las instrucciones que necesitan saber antes de cargar su tarea eso lo pueden colocar acá en la opción de agregar texto y ahora vamos a ver un poco las opciones que están aquí a la derecha también tenemos esta pestaña de ajustes aquí lo que tenemos es un resumen de opciones digamos bastante básico pero aquí en ajustes vamos a poder ver las opciones completas que son bastantes no necesariamente van a utilizar todas vamos a repasar algunas opciones básicas sobre todo algunas que generan un poco de confusión aquí al inicio tenemos la fecha de vencimiento esta fecha de vencimiento quiere decir es la fecha máxima hasta la cual los alumnos pueden entregar su tarea fecha y hora por ejemplo yo le doy que esta tarea vence el día domingo 5 de marzo a las 23 y 59 si yo lo dejo así los alumnos van a poder ver que esta tarea tiene una fecha de vencimiento y cuando llegue si pasa esta fecha y yo no he hecho nada más los alumnos van a poder cargar pero el aula virtual lo va a marcar ese envío como tarde si adicionalmente yo no quiero que los alumnos puedan cargar nada después de esta fecha es decir que ya no les permita cargar nada yo puedo poner clic a esta opción e incluso a esta también la diferencia entre estas dos por cierto al marcar la primera se marca la segunda esto de aquí también tiene que ver con el tema de cuestionarios como decía las interfaces son las mismas y las opciones son parecidas entregas atrasadas quiere decir que si un alumno justo el domingo de las 23 y 59 tiene abierta la pantalla donde va a cargar su archivo y le dio esta hora esta pantalla automáticamente se va a guardar y se va a enviar eso quiere decir esta opción ahora esta segunda opción de no permitir nuevos intentos luego de la fecha de entrega quiere decir que los alumnos después de esta fecha y hora al darle clic a la opción ya no les va a permitir entrar si entraron después de esta hora y le quieren dar clic a la enlace de tarea 1 para cargar un archivo ya no van a poder les va a decir que ya pasó la fecha y la hora y no pueden cargar esta opción permitir conversaciones de la clase tiene que ver con las actividades grupales esto lo que va a permitir es que los alumnos puedan tener una sala privada de collaborate de videoconferencia para reunirse con sus grupos si es que necesitan conversar o necesitan realizar una tarea de forma colaborativa esto lo vamos a ver también en la siguiente sesión un poco en la parte de collaborate ahí vamos a aprovechar para mencionar y de repente hacer un ejemplo con esta opción pero a eso se refiere que los alumnos tengan una sala privada de collaborate para que se puedan reunir con sus grupos esta opción ahorita está deshabilitada por esto de acá esto que dice recibir entregas sin conexión a internet el nombre básicamente no nos dice nada podría ser cualquier cosa pero solamente para saberlo esta opción a lo que apunta es a que nosotros podamos recibir entregas de alumnos sin necesidad de que sean calificadas por ejemplo si nosotros hicimos una actividad en el aula y los alumnos al final de esa actividad en el aula tenían un entregable pero que no es calificado ni nada por el estilo sino que era parte de su participación o de la dinámica actividad que hicieron en su clase y nosotros les queremos dar un espacio para que guarden ese documento o lo que sea que hayan realizado podemos activar esta opción le damos guardar y los alumnos van a poder cargar ahí documentos pero no nos va a permitir realizar ningún tipo de calificación ningún tipo de feedback sino que es un espacio solamente para que puedan cargar lo que hicieron en clase solamente para que sepan a que se refiere esta opción que dice entrega sin conexión a internet estas opciones de presentación tienen que ver directamente con cuestionarios las vamos a ver en la sesión 3 esta parte es importante aquí por ejemplo tenemos esta lista desplegable donde adicionalmente actividad nos aparece tarea pero básicamente las opciones no cambian lo único que cambia es la imagen que está asociada a la actividad cuando es una actividad aparece esta imagen que vamos a ver acá de esta hoja de papel y si le ponemos tarea lo que va a aparecer aquí es una mochila como indicando que es una tarea que los alumnos tienen que hacer en casa y no es una tarea que van a hacer en clase pero básicamente es eso nada más así que no es necesario pensar mucho en esta opción si es una tarea simplemente lo podemos dejar en actividad aquí esto es importante el número de intentos es decir cuántas veces tienen los alumnos permitido subir archivos un solo intento dos intentos o intentos ilimitados por ejemplo yo le puedo poner dos intentos ahora estas siguientes opciones la de calificar intentos y calificar esta de la de calificar intentos es algo que también tenía el original si tienen más de un intento y es una actividad calificada es decir que va a tener una calificación aquí en el aula virtual independientemente si es un cuestionario o si es una tarea de calificación manual aquí podemos elegir cuál va a ser la calificación válida a veces por ejemplo con los cuestionarios que los alumnos pueden realizar dos o tres veces incluso podemos decirle que se considere como calificación válida el intento con la calificación más alta si el alumno hizo su cuestionario y sacó 10 y tiene otra opción para rendirlo lo da de nuevo y si ahora se sacó 15 por ejemplo ya en este caso de dos intentos se consideraría como válida la calificación más alta en el caso por ejemplo de este ejemplo en específico de cuestionarios tenemos la puntuación al ser una actividad o una tarea podemos colocar la puntuación de forma manual en este caso 20 estas opciones son en caso queremos realizar algún tipo de evaluación por pares si es que queremos que los alumnos se califiquen entre ellos esto de acá este check es también para el caso de cuestionarios si queremos que la la nota de los alumnos les aparezca ni bien termina estas opciones que tenemos acá de repente como se han podido dar cuenta lo vengo mencionando la mayoría tienen que ver con cuestionarios estas también son de cuestionarios las vamos a ver luego en la sesión 3 límite de tiempo también por lo general tiene que ver con cuestionarios aquí podemos agregar rúbrica esto lo vamos a ver mañana vamos a agregar una rúbrica de calificación vamos a ver también cómo calificar utilizando una rúbrica aquí voy a aprovechar para ver también el tema de grupos hemos hecho un foro individual y ahorita si yo le doy guardar por ejemplo esto se convierte ya en una tarea individual aquí está tarea individual entonces yo puedo poner aquí mi foro aquí abajo y mi tarea 1 ambas que son individuales ahora esta tarea en el tiempo que nos queda ya estamos cerca del final pero quisiera explicar el tema de los grupos de repente si mañana nos da un poco más de tiempo si se necesita podemos profundizar un poco más pero lo que quisiera decir básicamente es que aquí en Blackboard Ultra a diferencia de original tenemos dos formas de hacer grupos y aquí hay algo hay un concepto hay dos conceptos importantes que tenemos que saber primero aquí al lado izquierdo tenemos un acceso directo donde dice ver conjuntos y grupos ver conjuntos y grupos entonces en Blackboard Ultra en Blackboard original también existía esto pero la verdad no se usaba pero aquí en Blackboard Ultra si el uso es más evidente y estoy hablando de los conjuntos de grupos como pueden ver aquí en Ultra la opción que aparece de primera mano al ingresar a este espacio no es grupos sino conjuntos de grupos entonces un conjunto de grupos como bien su nombre lo dice va a contener uno o más grupos de alumnos entonces la idea de tener un conjunto de grupos es que en algunos casos no siempre pero en algunos casos nosotros de repente vamos a querer que para distintas actividades los alumnos tengan grupos diferentes sé que esto no se estila no es normal que dentro de un curso los alumnos tengan grupos distintos para diferentes actividades porque por lo general los alumnos hacen un grupo y con ese grupo trabajan durante todo el desarrollo del curso desde inicio a fin ya sea distintas actividades colaborativas hasta de repente el trabajo final que a veces es grupal lo hacen desde el inicio a fin con un solo grupo pero solamente para tener en cuenta que existe la posibilidad a través de los conjuntos de grupos que nosotros podamos crear diferentes grupos de alumnos para diferentes actividades entonces aquí por ejemplo yo le pongo nuevo conjunto de grupos y para ello yo puedo diferenciar en nombre por ejemplo suponiendo en el hipotético caso que yo sé que los alumnos van a tener actividades a lo largo del curso voy a dar guardar y que para estas actividades los alumnos van a tener un grupo formado pero sin embargo para el trabajo final los alumnos van a tener otro grupo distinto ¿no? grupos trabajo final por ejemplo entonces solamente para ilustrar lo que acabo de decir esta es la idea de los conjuntos de grupos que dentro de mi que dentro de mi curso yo tenga actividades que requieran que los alumnos estén en distintos grupos no es el caso por lo general que dentro de mi curso yo tenga actividades pero por lo general tenemos aquí un solo espacio donde vamos a hacer grupos ¿no? entonces por ejemplo si en mi curso los alumnos solamente tienen un trabajo grupal que es el trabajo final o si independientemente de las actividades grupales que haya a lo largo del curso siempre van a estar en el mismo grupo ¿no? yo voy a crear mi conjunto de grupos y voy a proceder a crear los grupos ¿no? estos grupos se pueden asignar aleatoriamente podemos colocarlo aquí que los alumnos se inscriban por ellos mismos ¿no? o podemos hacer lo más usual que es nosotros mismos armar los grupos ¿no? entonces aquí por ejemplo tengo solamente seis alumnos de ejemplo entonces voy a crear dos grupos ¿no? vamos a crear dos grupos de tres y para ello como en todos los demás contenidos tengo aquí este símbolo de más ¿no? aquí tengo nuevo grupo 1 y simplemente yo puedo por ejemplo crear también aquí otro grupo acá está ¿no? simplemente con el más y ya se creó mi grupo nuevo grupo 1 y nuevo grupo 2 entonces ¿no? yo quiero aquí que Manuel Valeria y Sergio por ejemplo los estoy seleccionando con el clic izquierdo ¿no? los quiero que estén en el grupo 1 los selecciono solamente con un clic izquierdo le doy clic en los tres puntitos y los mando al grupo 1 ¿no? nuevamente lo voy a explicar aquí rápidamente lo que yo puedo hacer es quiero que estos tres estudiantes formen un grupo los selecciono haciendo clic una vez con el clic izquierdo y en los tres puntitos de cualquiera los mando al nuevo grupo 1 que ya he creado ¿no? si todavía no he creado los grupos simplemente puedo seleccionar los alumnos y crear un grupo un grupo nuevo con estos alumnos o mandarlos aquí ¿no? a un grupo que ya está creado o si no también puedo agarrar a un alumno de forma individual y mandarlo al grupo en el grupo que quiero que esté ¿no? en este caso como solamente tengo seis alumnos voy a mandar los tres de frente nuevo grupo 2 y ya están mis grupos ¿no? nuevo grupo 1 nuevo grupo 2 y le pongo guardar entonces acá está dentro de mi conjunto de grupos para el trabajo final ¿no? tengo mis dos grupos entonces vamos a utilizar esto de ejemplo ¿no? entonces aquí en mi tarea 1 tarea 1 yo quiero convertir esta actividad que es individual en una actividad grupal entonces le voy a dar aquí a ajustes y aquí al final dice asignar a grupos le voy a dar clic y esta es la otra forma que decía hace un momento ¿no? que en Ultra tenemos dos formas de crear grupos una es como lo acabo de hacer desde la opción desde el acceso directo en crear grupos ¿no? en ver grupos o yo podría incluso de frente entrando a mi actividad asignar a grupos y aquí recién crear los grupos ¿no? así que lo pueden hacer de cualquier forma ¿no? por ejemplo si yo no hubiera hecho los grupos aquí los podría crear acá me aparecen todos mis alumnos que en este caso en este curso de ejemplos solamente tengo seis pero no los voy a hacer ahorita porque yo ya los hice previamente entonces ¿dónde ubico los grupos que yo ya tengo previamente creados? ¿no? aquí en esta opción que dice agrupar estudiantes si esto es importante saberlo porque no es tan evidente pero aquí en esta lista aquí justo donde dice personalizado si yo despliego esta lista aquí al final me aparecen los conjuntos de grupos que yo he creado previamente ¿no? tengo acá grupos trabajo final que había creado y también este otro conjunto de grupos que dice grupo de actividades ¿no? entonces en este caso de ejemplo como solamente voy a usar el conjunto de grupos de trabajo final lo selecciono ¿no? despliego la lista lo selecciono y acá están mis grupos ¿no? estos son los grupos que yo hace un momento había creado bien y le doy guardar ya está entonces ahora acá en grupos asignados me dice hay dos grupos ¿no? y le pongo guardar ¿no? entonces la idea de tener actividades grupales es que los alumnos puedan trabajar de forma colaborativa ¿no? y para eso también mañana voy a explicar esta opción de conversaciones en la clase y también la idea de los grupos es que al momento de entregar la actividad ¿no? que por lo general es un documento que los alumnos tienen que cargar no todos los alumnos tienen que hacerlo sino solamente un miembro del grupo carga el trabajo y este envío de forma automática se va a replicar para todos los demás miembros del grupo y de igual forma al momento de la calificación que eso es lo que vamos a ver mañana al momento de calificar el docente no tiene que calificar uno por uno sino puede registrar una calificación para el grupo y esta calificación haya sido ingresada ya sea de forma manual o a través de una rúbrica como también vamos a ver mañana se va a replicar automáticamente para todos los miembros del grupo ¿no? entonces así como hemos hecho esta actividad grupal ¿no? también podemos tener un foro grupal ¿no? aquí por ejemplo en ajustes estoy entrando a mi foro 1 si este foro fuera grupal aquí yo también tengo la posibilidad de asignar a grupos ¿no? nuevamente como digo no es evidente en donde están los grupos que yo ya había creado pero para que sepan que están acá en esta lista desplegamos acá la lista y aquí van a figurar los grupos en caso los haya creado previamente como como en mi caso lo hice voy a seleccionar le pongo guardar y ya está ¿no? le pongo guardar entonces ¿cuál es la diferencia entre un foro individual y un foro grupal? ¿no? la diferencia es que en un foro individual los alumnos participan pero participan con todos los miembros de la clase es decir es un foro abierto para por ejemplo para los 40 alumnos que yo tengo en mi sección ¿no? todos van a poder ver los comentarios de todos todos van a poder interactuar con los demás van a poder responder los comentarios de sus compañeros cuando el profesor comente todos los alumnos van a ver el comentario ¿no? eso es un foro individual quiere decir que es un foro abierto para toda la clase en general ahora el foro grupal es en caso nosotros tengamos una actividad ¿no? un debate pero que solamente lo tienen que hacer los alumnos con su grupo ¿no? es decir tengo mi grupo de 5 alumnos o tengo por ejemplo mis 3, 4 o 5 grupos de alumnos ¿no? cada uno con 4 o 5 estudiantes pero yo quiero que debatan cada uno dentro de su grupo nada más no quiero que debatan con toda la clase sino dentro de su grupo cada uno entonces aquí yo puedo ir eligiendo ¿no? cuando ingrese un alumno y coloque aquí una respuesta solamente la van a ver los demás miembros de su grupo en este caso por ejemplo del grupo 1 y yo como profesor si puedo elegir a qué grupo quiero ingresar voy a ver los comentarios de los alumnos puedo colocar comentarios aquí también y en este caso obviamente en mis comentarios solo lo verían los miembros de el grupo que yo tenga seleccionado ¿no? entonces esto es a grandes rasgos la diferencia entre un foro individual un foro grupal una tarea individual y una tarea grupal y cómo configurarla ¿no? como decía hay más opciones ahí que vamos a ir complementándolas en la siguiente sesión en la siguiente sesión es mejor dicho porque vamos a ingresar a la misma interfaz a la misma vista para configurar la rúbrica y para configurar en este caso el tema de los cuestionarios ¿no? entonces básicamente con eso estamos ya cerrando el taller del día de hoy creo que hemos podido tocar todos los puntos que teníamos en agenda no sé si si habrán gracias Gabriela ahí este ahí han pasado el enlace no se olviden por favor registrarse en el formulario para que se le validen las las dos las dos horas de capacitación la grabación se va la vamos a colgar aquí en nuestra página de innovación educativa creo que es aquí en la parte de docentes aula virtual ultra aquí ya sea en la sección de webinars o en la sección de capacitaciones en alguna de esas pestañas va a estar colgada la la grabación creo que es aquí aquí donde está la descripción del taller ¿no? en la página de innovación educativa que por cierto es la misma página donde donde está la el tema de las asesorías ¿sí? que nuevamente lo voy a poner aquí por si alguien no lo tiene la fecha de inicio de la tarea es desde el momento de la creación desde el momento que nosotros creamos el elemento de la tarea ya se asume que esa tarea está lista para que los alumnos interactúen con ella ¿no? a no ser que la tengamos como oculta ¿no? si yo tengo mi tarea como oculta quiere decir que todavía estoy reteniendo que los alumnos la puedan ver y simplemente la habilito desde el momento que yo quiero que la vean ¿no? o sea es decir no hay una fecha de inicio sino una fecha de fin ¿no? la fecha de inicio podríamos tenerla como el momento en el que creamos la tarea entonces no se olviden por favor de guardar este enlace de las asesorías que comentábamos al inicio si alguien no escuchó tenemos asesorías toda la semana todas las semanas sobre este y todos los temas que vamos a ver de Blackboard Ultra ¿sí? acá están los horarios por si en algún momento que están en su curso en Ultra tienen alguna consulta alguna dificultad igual aquí van a estar nuestros asesores que son Michael Sow y Sergio Soto justo Michael nos está acompañando el día de hoy igual si en algún momento ustedes por alguna razón tienen alguna pregunta o alguna dificultad y no pueden ingresar en estos horarios pueden escribir al correo de nuestros asesores para de repente coordinar una reunión aparte o coordinar por correo ¿no? ahí de repente si Michael puedes dejar tu correo pero si necesitan una asesoría en vivo lo pueden hacer en estos espacios ¿no? y la grabación va a estar colgada aquí también en la página de innovación educativa en la pestaña docentes aula virtual ultra sección capacitaciones aquí en primer lugar tienen el detalle de las sesiones que estamos dando el día bueno estos días ¿no? aquí están las del día de hoy recuerden que la siguiente sesión la sesión número 2 ahí pueden ver los temas en la presentación que han descargado al inicio es el día miércoles también de 10 a 12 y la última sesión que es cuestionarios el próximo lunes 6 de marzo de 10 a 12 ¿no? también de dos horas bien entonces muchísimas gracias a todos por conectarse a este taller y nos estamos viendo el día miércoles a la misma hora de 10 a 12 muchas gracias a todos gracias